Seguimos adelante, este es el plan en canal 11 de Punta del Este, desde Asertivo Estudios para todo el país. Ya están viendo el espacio Leo Leo con Mariana Zavala, que inaugura en alguna forma un momento para estar con autores, con escritores. Y hoy tenemos uno de lujo. Mariana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Daniel? Bienvenido, Ruperto Long. Estamos con Ruperto, un gran autor uruguayo. Me encanta inaugurar este espacio así con él, con quien he tenido la posibilidad de trabajar. Pero además es un autor internacional y ya diremos por qué. Así que doble celebración estar acá los tres. Qué lindo que estés aquí también, Ruperto. Muchas gracias por estos minutos. No, es un gusto para mí estar con ustedes, con Mariana, Daniel, un placer. Decíamos el otro día cuando comentábamos la crónica, hacíamos como algunos trazos de lo que significaba este último trabajo de Ruperto Long, el ataque final. Y allí me surgía, y es la primera pregunta que en todo caso dispara una charla entre amigos, lo que significa tener la cercanía de los hechos, de hechos dramáticos, trágicos, y la necesaria distancia del escritor. ¿Cómo se logró ese equilibrio, Ruperto? Bueno, fue para mí algo sumamente difícil. Es la primera vez que escribo sobre algo del cual yo fui de alguna forma protagonista, pero sobre todo los grandes protagonistas eran amigos míos. Cuando uno habla de Wilson Ferreira, Susana, la esposa de él, Matilde, el todo Agustín R. Ruiz, Miquelini, sus hijos, Mario Heber, la esposa, Cécil, protagonista central de este libro, y otros, Luis Alberto Lacalle, Julia, en fin, toda gente que yo conocía ya en esa época y con la cual de una forma u otra. Entonces, escribir sobre esos hechos y hechos, además que en su momento también me sacudieron mucho, no es nada sencillo, ¿no? Entonces ahí buscamos una doble, un juego, que es que el comienzo de cada una de las cuatro partes hay tres, cuatro páginas que son como autobiográficas. Esas están expletas. Vivencias. Vivencias personales. Algunas son muy pequeñas, son de detalles, de ciertas cosas, pero pintan un poco lo que era la época. Y luego, cuando pasamos al relato de en cada una el desarrollo de esas partes, ahí no, ahí arranca el escritor en tercera persona. Y, por supuesto, uno hace el mayor esfuerzo posible por ser respetuoso de los hechos y lo más objetivo posible, obviamente. En general y en particular en este tipo de cosas es muy difícil ser plenamente objetivo. Pero por lo menos hemos hecho el intento por, entonces, conjugar ambas cosas. Vamos a repasar brevemente de qué estamos hablando. Cuando decimos el ataque final, estamos comentando, digamos, como que el ápice de la trama es un asesinato, el asesinato que terminó con la vida de Cecilia Fontana de Heber. Me gustaría que comentaras un poquito, es un episodio no novelado, por lo menos, del cual no nos hemos ocupado historiográficamente tampoco. ¿Cómo fue el proceso de investigación? Porque no había, de repente, nada muy a fondo sobre el tema, ¿no? Sí, efectivamente. El disparador, ese fue, para mí, digamos, el misterio que de alguna forma rodea ese hecho 45 años después de haber sucedido y que incluso sigue en la justicia hoy día investigándose. Entonces, el conocer exactamente cómo sucedieron las cosas, paso a paso, minuto a minuto, cómo transcurrieron esos hechos que van entre el momento que se entregan las botellas y una semana después aproximadamente cuando sucede este hecho. Y todo lo que sucede entre medio, cómo cada una de las tres familias destinatarias de estas botellas de vinos en determinado momento están por abrirlas, en un caso incluso la abren, no la beben, en otro caso la dejan para un par de días después y finalmente en un caso se abre y sucede lo que sucede. Pero no solo eso, digamos, ¿qué había detrás? Y entonces ahí es donde es necesario investigar, hablar con protagonistas de esos momentos, por supuesto que con estas familias, pero también con gente vinculada a las Fuerzas Armadas de la época, con periodistas, con gente que fue a lo largo del tiempo reuniendo información, muchos lo hicieron y pudimos grabarlos, otros fueron más en forma un poco más anónima, pero bueno, de alguna forma pudimos reconstruir lo que estaba sucediendo atrás. O sea, ¿cómo es que se llega a intentar un crimen de esa magnitud a tres personas que eran la cabeza visible del Partido Nacional, lo que se llamaba el triunvirato en aquel momento y que estaban en la clandestinidad o semiclandestinidad y más otras personas involucradas y en definitiva pasa? ¿Por qué? Y entonces eso es parte de lo que el libro yo creo que trata por lo menos de esclarecer cómo se llega a esa decisión, qué estaba pasando en el Uruguay. Y eso también se vincula con hechos que habían sucedido antes, porque este no es un hecho aislado, hubo otros hechos, otros atentados que suceden en esos dos años, dos años y medio, que fueron varios y en diferentes lugares, más varios intentos que no llegaron a producirse. Todo eso en general no se conoce mucho, como decías bien tú, no ha sido recorrido por la literatura y por la novela en nuestro país. De modo que, bueno, fue todo un desafío, ¿no? Bien, Mariana mencionaba eso, ¿no? Que hay mucha documentación que llevó a esta historia novelada, que también hemos hablado del género, que pretende también detrás de eso atrapar, atraer al lector. Y después no sé si habrá sido el propósito, Ruperto, pero tenemos la oportunidad de consultarlo, porque se habla con mucha insistencia del nunca más, ¿no? Aplicado también a estas circunstancias. Y muchas veces para llegar al nunca más es necesario, primero, conocer la naturaleza de los hechos. Y lo otro es decir, miren que esto sucedió en Uruguay. Esto no es una serie de una plataforma televisiva. Esto pasó casi con características de magnicidio. Entonces, aprender a brevar aquí para evitar cualquier tentación en el futuro. Suscribo todas y cada una de las palabras que dijiste. Es decir, por supuesto está aquella famosa frase de George Santayana, es decir, si los pueblos que no recuerdan su pasado vuelven a revivirlo. Están condenados a revivirlo. Y en este caso, lo notable y lo que yo veo, por lo menos los mensajes que me llegan por Facebook y Instagram y todo eso es, yo no sabía, yo estaba, pero tenía idea, más o menos, pero qué increíble que esto haya pasado acá en nuestro país. Porque además de estos episodios, los más destacados, los más conocidos, hay muchos otros hechos. El de John Yul, el agregado político de Estados Unidos que salva a Brizola y que después termina recibiendo una furibunda paliza ahí en las canteras del Parque Rodó por haber ayudado, y siendo un jerarca, el número 3 de la Embajada de los Estados Unidos, tampoco recibe ese castigo, por llamarlo de alguna forma, por haber salvado la vida de un político, en este caso de otro país, que estaba exiliado en el Uruguay. Y así podríamos mencionar una serie de otros episodios que aparecen en el libro que creo yo que son poco conocidos, y era el Uruguay de ese momento. Y si queremos preservar esta democracia con todas las imperfecciones que pueda tener... Cualquier construcción humana es imperfecta, pero esta es la mejor de todas en cuanto a lo que nos damos como sociedad. Y decíamos con Mariana, bueno, el ataque final merece ser leído por todo esto que veníamos mencionado, pero estamos ante un escritor con una dimensión internacional, Mariana. Sí, la verdad es que sí, es algo que quizá no lo vemos tan frecuentemente, o por lo menos no lo conocemos, pero la verdad es que la historia de Ruperto es una historia, en los últimos años, de viajes por Europa, presentando los títulos anteriores. Ruperto, si no me equivoco, hiciste seis o siete libros ya, y algunos en coautoría, la niña que mirabas los trenes partir fue como un impulso muy fuerte a tu carrera. A través de la editorial Penguin llegó a Europa, primero por España, después con algunos capítulos con visos muy fuertes en Italia. Contanos cómo es eso de saltar al otro mundo, ¿no? Cómo llamamos al primer mundo. Sí, es muy especial, ¿no? Es decir, el hecho de que uno llegue a un país, tomemos Italia, por ejemplo, con otra lengua, con otras, si bien tenemos muchas, y se encuentre gente, va al Ateneo en Venecia o a la Universidad de Firenze, de Florencia, y aparece gente que, de repente, nunca lo vio a uno y le da un abrazo y le dice, bueno, me emocioné cuando leí tu libro. Bueno, esa comunicación formidable, incluso saltando los 10.000 kilómetros de distancia, es muy especial. Y después uno termina, me pasó en ese caso una cosa increíble, le hicimos un programa en vivo en la RAI, en Roma, y sucede que ese día era el día del cumpleaños de Charlotte, que era la persona que inspiró la niña que miraba los trenes partir. Es verdad que hay otros personajes, pero esa niña de 8 años, con sus vicisitudes, realmente ha cautivado a muchísima gente. Totalmente. Entonces, en el medio del programa en vivo, la conductora muy popular en Italia, saludando a Charlotte, que cumpleaños, son cosas muy únicas. Ahora, la última gira fue por Rumania, donde el libro ya está en la... Es verdad, hace poquitos meses estuviste nuevamente recorriendo parte de Europa. Sí, hace un par de meses, y en ese caso ya está por la tercera edición en rumano. Han apostado mucho al público joven, un poco en lo que decía Daniel, también en sembrar, decir, bueno, recordemos esto que se vivió hace no tanto. Y bueno, por ejemplo, en el parlamento hicieron una sesión en la cual los parlamentarios dejaron los lugares a los jóvenes, y se llenó, hay que ver las fotos, lleno el parlamento de jóvenes para escuchar la presentación del libro en pleno parlamento de Rumania, que es un edificio gigantesco, y estuvo en la escuela de Uruguay, que por supuesto no hay ningún uruguayo, pero que hablan algo de español, o intentan hablar algo de español, y por supuesto un libro de Uruguay lo tomaban también con mucho cariño, y así sucesivamente. Son emoción tras emoción, un poco eso que decíamos, lograr comunicarnos por encima de todo en la comunidad de la literatura y de las emociones. Yo veo en ti y en tu carrera, y este último libro no hace más que corroborarlo, que tenés la doble riqueza de narrar como un thriller los episodios, pero que son episodios que existieron de verdad, y que lo unís a una investigación impecable que hace que de verdad uno cuando se somete a los hechos, están verificados. Entonces ese tándem, yo le decía también el otro día a Daniel, uno como editora lo valora mucho, porque logra que dos públicos se acerquen, tú corregime si lo has visto diferente, que es el público de la novela, y el público que le interesa saber, y algo de información sobre los hechos, pero de una manera quizá más amable, y a veces posible. Entonces tú logras esas dos cosas juntas. ¿Cuál es el secreto? A mí me atrae mucho la investigación, es decir, no sé si me viene ahí de la vertiente de ingeniería, algo me tenía que dar ahí la ingeniería para esto también, y eso me atrae, pero me he dado cuenta que la imaginación es un poco, perdón, la investigación es un poco la madre de la imaginación, porque cuando uno de repente encuentra un documento, una frase, y dice, ah, la fresca, este fulano de tal, que puede ser un personaje importante, dijo esto, o escribió a veces de puño y letra arriba de un documento, algo con su mano, y reveló con eso, en realidad lo que estaba pensando y sintiendo en ese momento. Entonces, eso a uno le dispara una cantidad de cosas, y entonces creo que ahí se mezclan un poco las dos cosas, el conocer en profundidad, conocer los lugares, en la medida de lo posible, no siempre es fácil donde transcurrieron, uno se pone a caminar y va viendo las casas, la gente, y se va dando cuenta un poco mejor cómo transcurrieron las cosas, y por qué fue así, todo eso ayuda, digamos, por un lado le da la parte de mayor exactitud, más fidedigno, más creíble, y por otro lado también dispara la imaginación, uno empieza a darse cuenta, dice, bueno, eso me ha pasado más de una vez, que sé que sucedió un hecho, no sé exactamente dónde sucedió, pero puede haber sido en este café acá, ¿no? Porque realmente, es casi el lugar adecuado para que se hayan encontrado, y hayan tramado las cosas. Eso que es como ilvanar la historia, porque de repente tenemos los tramos, pero hay que unirlos, y bueno, para eso están los escritores, y de repente también acercarles a la gente que nos está viendo, un poco el desmitificar, aquel prejuicio que hay entre si la historia puede novelarse, si las novelas tienen que ser históricas, qué es lo que pasa ahí, hay a veces algún recelo, decir, es posible, le estoy faltando el respeto a la historia, porque se ha dicho incluso esas cosas. ¿Cómo se ve desde el lector, cuando sabe que le va a llegar, mejor dicho, desde el autor, cuando sabe que le va a llegar al lector? Yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso de los datos que uno va recogiendo, eso sí, porque eso también he tenido discusiones a veces con mis colegas, y no todos, creo que la gran mayoría piensan de esta forma, pero no todos, hay algunos que consideran que pueden tener la libertad de escaparse a eso, yo creo que no. Yo hay veces que descubro datos que digo, qué macana que sea así, es decir, esto me altera la trama que tenía pensada, lo que quería transmitir, pero esto es distinto, y tengo que respetarlo, y a veces paso varios días preocupado con eso, dándome vuelta en la cabeza, porque esto me desacomodó de lo que tenía previsto, o sea, no siempre los datos que uno va encontrando son los que mejor le cierran la historia, pero es como fueron. Entonces, para que después pase lo que decía hoy Daniel, de que uno reviva esa historia y pueda ponerse en los zapatos de los que lo vivieron, uno tiene que ser muy respetuoso de esos hechos, porque si uno empieza a inventar cosas, entonces pierde credibilidad. Claro. Perdóname una frase más, que era de un arquitecto, en realidad, de Mies van der Rohe, que él tomaba esa frase que dice, bueno, en los detalles se esconde el diablo. Claro. Y él decía, pero también es posible encontrar a Dios. Claro. O sea, los detalles son muy importantes, entonces si uno empieza a inventar todo lo que uno quiere, cosas, enseguida se huele que eso no es la realidad, ¿no? La buena literatura tiene que oler a verdad, no a literatura, eso lo dice Javier Cercas, ¿no? Sí, sí, sí. Javier Cercas, o sea, tiene que oler a verdad. Si uno empieza, entonces hay que ser muy respetuoso de esos datos, y bueno, son parte de las condiciones que hacen que el desafío sea más atractivo. Claro, bueno, muy desafiante esta tarea para Ruperto, decíamos, la buena literatura navegando, además, en estas circunstancias de estímulos tan diversos todo el tiempo, esta saturación de información que tenemos, tiene muchas condiciones, Ruperto, pero por lo menos tres bien conocidas, de ingeniero, de escritor, ni que hablar, y de político. Y en el cierre, apelaría un poco también a eso, retrotrayéndonos a esa frase, sean los orientales tan ilustrados como valientes, y uno a veces tiene la sensación, cuando hablamos de las estadísticas, de cuánto leen los uruguayos, o cuánto leemos, o cuánto hemos dejado de leer, esa competencia con las pantallitas, en fin, ¿hay algo para hacer desde el sistema político? Sobre todo con esto que se habla de reformas educativas, o de transformaciones educativas, cuando hay quienes entienden que esto tiene que ser un proceso continuo, de no detenerse nunca, ¿cómo incorporamos la importancia de leer bien para entender mejor? Sí, ahí hay un rol esencial, que es desde la educación, de que se vuelva, que la niña, el niño, desde muy chiquitos, ya se acostumbren. Hoy día hay infinidad de libros, de todo tipo, casi que para bebés, ¿verdad? Decía Mariana, lo que es la evolución de la literatura infantil, la adolescente también. Extraordinaria, extraordinaria. Hoy día uno puede regalar a casi un niño de dos, tres años, algo para que lo lea, y verdaderamente que lo siga. O sea que hay mucho para hacer en eso. Hay en general estímulos externos. Yo estuve en estos días en la feria del libro, la segunda feria del libro de Cerro Colorado. Es una localidad de 1.350 personas en Florida. Bueno, hay que ver la cantidad de gente que había, por supuesto, por este tema, de este libro, el interés, el entusiasmo, la cantidad de preguntas. Bueno, o sea, cuando los estímulos están, hay respuesta. Y otra cosa, esa sí la digo ya como ingeniero, y muy dedicado a todo el tema tecnológico. Creo que nos estamos dando cuenta, sobre todo en los últimos tiempos, que la tecnología, con este desarrollo impresionante de estos años, nos ayuda a tener una vida mejor, a producir mejor, y a tener mejores condiciones de vida, pero no nos resuelve el otro problema. Al revés, con tantos whatsapps, y ese aluvión de cosas que recibimos, nos damos cuenta cuánto nos falta por el otro lado. Si nos dedicamos solo a eso, nos quedamos vacíos, y nos estamos dando cuenta. La gente se da cuenta. Dice, no, esto no puedo estar todo el día con esto, necesito otra cosa. Esa otra cosa, parte pasa por la... Sin duda, básicamente es la cultura, y parte es la literatura. Claro, claro. Eso es claramente... El futuro es así. Ahora, estamos a punto de inaugurar nuestra primera instalación de inteligencia artificial acá en el Uruguay, allá en el LATU, y por otro lado, nos estamos dando cuenta que eso es todo un tema, una gran ayuda si la usamos bien. Exacto. Pero con eso solo, no vamos a ningún lado. Sí, sí, tiene que ser una amalgama perfecta, una convergencia, tecnología, pero también no quedarnos como sociedades desalmadas o desangeladas, que perdamos eso. Y sí, y sí, exactamente. Y el libro viene a hacernos acordar de que es un nombano, es un instrumento que nos acompaña desde hace tantos miles de años y por algo será. Exactamente. Bueno, Ruperto, muchas gracias. Ha sido un privilegio tenerlo aquí. Al revés, el privilegio ha sido mío. Muchas gracias. En esta columna de Mariana Zavala, Leo Leo, seguimos luego de la pausa aquí. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este desde Asertiva Estudios.